Y que comiencen los arlequines con presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me entró a picar La tira de cesta La tira de serena Barrera, pena Con la serena que hay que encontrar Tócame la trucha ¿Quién le dijo? Me dijo tontuelo ¿Y? Bigote mochuelo y tenía más pelo que un lobisome Ya que una tira como de un metro y la viola gorda ¡No! Puesto a las dos manos Era una vieja de ¿Qué dijo? Entró a Amigo la ropa ¿Qué dijo tontal? Estamos escuchando con tu relato Pero siga usted Puente que la gorda Yo le hago la reja Puesto a las pecas Sabemos que le puedo más bien Y la gorda ciega Yo pa' juntar a algunos que tengo Y dos tremendas algas marinas Yo divisé Y el viejo curda que estaba en un pesquero vecino ¿Qué dijo el viejito? Gritó Dios mío que me dio mundo pa'l pesquené Y ahora va a ver lo que hacía la gorda Ahora con saborcito malito Y ahora muy coqueta Me gritaba la risa Mira mi burriqueta Te comió la lombriz Y el cuya que había hablado Gritó gorda Vení gorda a decirle Que soy con más tecondrio Que tengo por aquí Y ahora con los pecados Con la gorda y el corda Qué cosa más azorda Como lo resolvió Y cada uno que estaba Y ponían todos juntos El grande morfanchito ¡Qué justicia señor! Vení gorda a correr Al perifuelto La berluza Que yo te estoy bien Te voy a bajar la caña Te haré la pesca Y si no sacas nada Te doy mi pejerrey Yo me sabré con chucho Cuando vi al marinero Me tembló el lavadejo Y pensé al fin del fin Y a la gorda y al curda Se lo llevó del copo Pues parece que estaban Enredados en un rin Hermanos Antes pasaba el rato Pescando pa' los gatos Pero todo cambió Ahora Si no se hunde la boya En casa no hacen diada Sin puti señor Espere Que la industria floreja Más que usted de la pesca Lo tendrá que vivir Y todos Felices la moremos Muy unidos porque Vamos Una patria feliz Próximo cumple ¿Gustarán ahora De un cumple Cuyo título es Inés Tendé la cama al revés Que me acuesto pa' los pies ¡Vamos, todos, todos! ¡Toditos locos! Porque ahora llegan dos loquitas Que cantan con desparpajo En la sábana de arriba Y la sábana de abajo Con ustedes Arlequines Vuelve a sus palmas Que necesitan Junto a nosotros Debes estar Así tras un trato de la mar Que tus manos nos dan En mis canales Que te vienes A participar En esta trupeza Te va a cantar ¿Qué es esto? No, no, me voy ¿Por qué no querés venir a cantar al carlopo? No, no, no quiero Ahora vas a cantar y sacas vos Buenas, buenas Soy la sábana de arriba Y me vine al escuchar Tanto relajo Yo, muchachos Yo, muchachos Soy Juanita la sufrida Se dan cuenta Se dan cuenta Soy la sábana de abajo Cuántas cosas que ustedes ni se imaginan Y aunque estemos En un rancho O en la alcoba Todos saben Que la bronca está jova Salto como una boba Porque no aguanto más No te enojes Por favor Ay, chabanita Conta La gente Tempastito Que queremos Escuchar Chabanita Conta Chabanita Abajo Conta Caray, 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 caray Caray, 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 caray Caray Chabanita No disputa Nunca se debe pelear Si siempre trabaja Conta Se deben a la mitad Fuimos sábanas De un viejo Que era murguero Supongo Pues siempre Debaba amigos Que eran curtidores De hongos Y es algo Que no soporto Y vos te quejas Por eso Conmigo Se limpió El hongo Sabanita Cantar Con el rancho No se encantan Lo que ha sucedido Porque todas Solo irán Yo soy la que banca todo Y esta loca bruta viva Donde vieron que sufrieran Las sabanitas de arriba Hay tipos que viven solos Y si pensando en las nenas Se me acuesta boca arriba Yo también tengo problemas La barita cantar Suena Solo Sin cantar Lo que ha sucedido Porque somos Todos Un día nos compró una vieja Que era rara Como pocas Pues dormía con un muñeco Y soñaba Como loca Pero al llegar la mañana Que sorpresa nos llevamos Aquí yo no era un muñeco Era el enano del barrio Sabanita cantar Que el rancho No se encantan Lo que ha sucedido Porque somos Todos Todos Fuimos Sabanitas de hotel De esos que van las parejas Y vivimos cada cuatro Que nos quedamos Perplejas Los sábados por la tarde Un viejito y una piba Daban cuatro o cinco horas Yo no sé ni pa' qué iban Como se acababan todos Solo se oían rumores Se ve que leían revistas Con cantantes de folclores Ella un día se movió Envuelcan tanto perfume Y le dijo Dale viejo Dale un besito a Cafrune Sabanitas cantar Por el rancho No se encantan Lo que ha sucedido Porque somos Todos También iba una pareja Antes de las elecciones Y en vez de hablarse de amor Eran puras discusiones Él hablaba de noviembre Era gritos y alborotos El tipo se empacientaba Loco por meter el voto Y en el rancho de la Manuela Una novela podíamos hacer Con la cosa que vivimos Y lo que vivimos La van a ver Esta gente le hace paciencia Pues si cometen aquí de Isabel Miren, sí Ya sabrán Mil casos les contaremos Sobre amor Y demás Ya que el rancho colosal Fue el escenario de amor Cuanta pareja pasó De acuerdo una Que a ser su luna De miel llegó El un gordo medio Gil Era una rubia bestial Las que pasaron Recién casados No olvidarán Empezaron con arrumacos Y hablaban de la televisión Ella dijo Que matrimonio Hoy gordo estás Muy de caledrón La primera Genial Un hombre y una mujer Después Al final Que lío Ya van a ver Y ella gritó Venía con tu Y es pura fama Tu chapulín Pobre rubia Que fatal Porque su gordo marchó Quizás pensando En el goma Goma Se le durmió A esta bonita Que llega Llega contándolo mal A esta bonita Que llega Llega contándolo mal Llega contándolo mal Y una boca Que llevo la Esta se queja Porque está abajo Porque el relajo Está siempre ahí Pero conmigo Se limpian todos Desde las patas A la nariz Ahora vamos Con mucha pena Pues nos encanta Este carnaval Pero ya vemos Don Bruto Chumas De Tom Burguita Vámonos A Querida señora Usted no haga caso De todito a este relajo Y recuerde Que es todo broma Se lo dice La de abajo Ya se marcha Ya se marcha La tabanita De cabeza Hablan de nuevo Ya nos vamos Faltan cinco Pa' las doce Es la hora En que el galdejo Vuelve la cama A atender Ya se marcha Ya se marcha La tabanita De cabeza De cabeza Van de nuevo Pa' los tres Y esta pata Le ha gustado Aplaudan Viva Viene ahora Viene ahora Que se termina En que el galdejo Quizás nos reiteremos Al decir Y en el final De cada acto Excelente Pero lo que sucede Es que También se reitera La excelencia Del ingenio La alegría Y el profesionalismo De todos Y su saludo Retirada Prologada Como siempre Por ese otro Don Raúl Maya Cachila Se va la murga Pero antes Hemos terminado Esta despedida Con el alma Flor de labio Para todos ustedes Cántale ave Que llega a su nido Amor Arlequines Cantan Con cariño A este pueblo Este pueblo Diciéndole a Dios Las naciones Las naciones Cantarán Sus himnos El labriego A los campos Cantó A los cielos Canta el peregrino Arlequines A la población Este adiós Este adiós Lo acompaña El latido Que en el pecho Adita el corazón Es muy triste Seguirá el camino Pero amigos Ya todo pasó Sí Ya todo pasó Porque esta es la despedida La que el alma Murguera Le borra la sonrisa Le inyecta la emoción Es abrazo sincero Es adiós Es apetuoso Que deseo Venturoso Es pena Público amigo Es pena Hecha canción Vaya al niño Al anciano A las madres Las abuelas Al muchacho De barrio A la piba Que sueña El apretón De mano El apretón De mano De esta morga De esta morga Sincera Que sembrando sonrisas Ha de seguir su huella La más carada Se ha prendido De la noche Cara pintada Esa era recordación Queda en el coro Emocionado Veracina Y quizá la retina Con tu imagen De la noche Será siempre la vida Una vida Una función Los milones Arretines Canten el pulmón Colgando mis tibuetas Su corazón Eternet Son todo amor ¡Adiós! ¡Adiós! De coro Errante Revurguitas Ya se alejan Queda el corriente Al que surro Tropizón Que la febora Cubretona De un payaso Que alcuna En su brazo Con amor Una ilusión Cuando pasen los sueños De la canción Esa es la nuevo canto La misma voz Será el hombre del fuego Que regreso Que arreglice del alma ¡Adiós! 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 No queremos Ya ver más cara triste La esperanza Se viste de alegría Si en la vida Somos todos Alequines Necesitemos De brazos Por la vida Vamos todos Arriba compañeros De la aurora De España Y de la rosa Nos invita La lucha Siempre por todos Y quedarnos En las pequeñas cosas Cuando vuelva la polpa Están sus sueños Con un plato de niños Padre y amor Y un plato de niños Con un plato de niños Con un plato de niños Con un plato de niños Luna y tambor Carnaval de mis pueblos Pueblos todos Rebeñar a mover el amor A abrir a los dos segundos Para aconsejar por vos Lo va del mundo Y la razón y la paz Con la vida Termina De repente Y la amistad No dejaré Cada espina De la vida Se van los alejines A buscar la luz A buscar la luz El hombre Cuando ordena fiesta Que oyen las cosas Y se ven los payasos Y algún compás Que están a nuestra burla Como una mar El mar agudir amor, abrirá su cuerpo el mundo Para cosechar con vos, la flor humanita del mundo Y la razón y la paz, por la gemida germina Que de repente la mitad, flores salen cada esquina Se van los arrecines, los a la noche El mar agudir amor, abrirá su cuerpo el mundo Para cosechar con vos, la flor humanita del mundo